Estimados amigos, ¿Quieren saber cuáles son los temas que se discutirán en la COP24? Este video entonces es para ustedes. Primeramente quiero decirles que el Acuerdo de París fue adoptado, como todos saben, en el 2015. Inmediatamente, en el 2016, ya entró en vigencia. En el 2016 se realizó la primera reunión de las partes del Acuerdo de París. Y allí ellos decidieron que iban a desarrollar un plan de trabajo que permita desarrollar las modalidades, los procedimientos y también algunas directrices. Entonces ofrecieron que este trabajo se realizará hasta el 2018. Por eso la COP24 ahora en Polonia es importante porque terminarán de discutir estos elementos que les acabo de señalar, que son las modalidades, procedimientos y directrices, que prácticamente son parte del libro de las reglas del Acuerdo de París, que en inglés le llaman el Rule Book. Ahora he invitado a algunos amigos y colegas que siguen estos temas para que nos expliquen cuáles son los elementos específicos en cada uno de estos temas. Estamos buscando que las directrices incluyan dos partes importantes. La información que los países van a incluir en sus acciones climáticas y la contabilidad. En términos de la información, lo que estamos buscando es que los países, hasta lo posible, incluyan metas cuantificadas que describen sus acciones climáticas en todos los sectores, incluyendo también el sector de los paisajes, que es la naturaleza, los bosques y la agricultura, y que también sus planes y necesidades de adaptación, hasta lo posible, se ven reflejadas. Y finalmente, sobre el tema de contabilidad, las directrices deben incluir sugerencias de usar las metodologías científicas y las más recientes de la EPC-SAFE. Una de las características clave del Acuerdo de París es la capacidad de los países de transferir las reducciones de emisiones de gases efecto invernadero de un país para ser reclamadas hacia el objetivo de mitigación en el NDC de otro país. Los términos, reglas y mecanismos de estas transferencias de emisiones están siendo negociadas por los países y serán parte de la agenda de la COP24. Es importante que la naturaleza sea parte de esta solución y que las reglas de estos mecanismos internacionales de transferencia de emisiones aseguren una alta integridad ambiental. Respecto al artículo 14 del Acuerdo de París, es importante señalar que en este artículo estableció la necesidad de realizar periódicamente un balance a nivel mundial sobre el cumplimiento del acuerdo y sus objetivos a largo plazo. Este balance mundial se pretende realizar cada cinco años, empezando desde el 2023, teniendo en cuenta la mitigación, la adaptación, los medios de aplicación, la equidad y la mejor información científica disponible. La idea es informar en este balance a las partes sobre las actualizaciones y mejoramientos en las acciones de apoyo y cooperación. Dentro de los temas que están sujetos a evaluación en este balance mundial están las pérdidas y daños, están las medidas de respuesta respecto a la mitigación, la adaptación y los medios de implementación, y la contribución de la naturaleza en las soluciones climáticas y cómo se integra esta contribución a las INDICI. En relación a las negociaciones sobre agricultura, me gustaría comentarles que el año pasado, en la COP23, se logró un importante acuerdo relacionado a estos temas de negociación. Es así como se acordó el trabajo conjunto de Coronivia para Agricultura. Bajo este mandato, los dos órganos subsidiarios de la Convención deben trabajar en conjunto para abordar los temas relacionados a la agricultura. ¿Cómo se abordaron estos temas? Pues a través de talleres, grupos de expertos, así como también a través del trabajo con los órganos constituidos bajo la Convención, tomando en consideración las vulnerabilidades de la agricultura ante el cambio climático y también los temas relacionados a la seguridad alimentaria. Los temas a tratar identificados bajo este mandato son seis, pero esto no significa que son restrictivos. Es decir, que conforme avance el proceso de negociación, se podrán identificar otros temas. Es así que también en mayo de este año, en las negociaciones que se realizaron en la ciudad de Bonn, se aprobó la hoja de ruta para implementar este trabajo conjunto de Coronivia. En la hoja de ruta se establecen un número de talleres, así como también la necesidad de contar con las posiciones de los países y así también de los observadores en relación a cada uno de estos temas con anterioridad a la realización de cada uno de estos talleres. El primero de estos talleres sería realizado el 3 de diciembre en Katowice, en Polonia. En esta oportunidad, el tema a considerar será cómo se abordarán las modalidades para poner en práctica los resultados de los cinco talleres sobre cuestiones relacionadas con la agricultura y otros temas que puedan derivarse de esta labor en el futuro. Este taller contará con la participación de los órganos constituidos bajo la Convención. La Plataforma de Intercambio de Conocimientos fue creada con la decisión 135 del Acuerdo de París. Posteriormente, se realizaron dos diálogos multisectoriales y también cuatro diálogos informales entre pueblos indígenas y gobiernos amigos. Como resultado de esto, se acordó primeramente las funciones de la plataforma. Entre ellos tenemos tres. La una que es la del intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades, viene a ser el segundo. Y el tercero es la creación de políticas de cambio climático. En la COP24, las discusiones se van a centrar en los siguientes temas. En primer lugar, tenemos el tema de la soberanía de los estados, un pedido de China para integrar en el preámbulo de la decisión. Luego tenemos la estructura del grupo de trabajo facilitador. Hasta ahora, se ha acordado que sean siete representantes de los estados, siete representantes de los pueblos indígenas, y en Cochabamba se logró discutir que habrían tres representantes de las comunidades locales. El otro tema son las modalidades de trabajo. Como sabemos, el plan de trabajo se va a adoptar recién en diciembre del 2019. Eso quiere decir que hasta diciembre del 2019 habrán actividades previas. Entonces, debe tomarse una decisión para ver cuáles son las actividades previas que se van a realizar antes de la adopción del plan de trabajo en el próximo año. Finalmente, tenemos también el cronograma de trabajo que tiene que estar conectado de alguna manera con la evaluación global que se va a hacer en el 2023. ¡Gracias!